Observo desde acá que los equipos brasileños y los hinchas brasileños dicen, uy, viene Boca. Es como que ese respeto un poquito se perdió. Y ya sabemos lo que se siente Juan Almonera, pero... Y Manol, se habla mucho aquí del poderío del fútbol brasileño, o a comparación del fútbol argentino, el Brasileirao es un torneo mucho más difícil. ¡Garne! ¡No, no, no! ¡Por qué estáisando! ¡Tenerife! ¡Gol! ¡Gol! ¡Vinense! ¡Ay, la coloche! ¡Me quiero matar! ¡Me quiero matar! ¡Adriano! Y ahí, pessoal, aquí el argentino Imanol Machuca, uno de los varios argentinos hoy en Fortaleza y también uno de los destaques de este nicho de temporada del Team Cearense, habló aquí con la emisora argentina sobre el fútbol brasileño, sobre los confrontos con Boca Juniors, sobre el León y mucho más. Vamos a ver. Hola, Juli. Buenas noches. Todo tranquilo. Acá andamos. Bueno. Buen suerte, todo bien. Preparando el partido de mañana con Corinthians, ¿no? Sí, sí. Llegamos hace un rato. Estamos en San Pablo. Tenemos una seguidilla linda. Estamos ahora con Corinthians. Después tenemos un viaje a Bolivia. Y bueno, esto es cada tres días. Ustedes entienden... O sea, primero, el equipo de ustedes tiene una idiosincrasia con uno cuando los ve jugar y faltar el respeto, bien dicho, ¿no? Entre comillas, a Boca, en este caso. Tiene una idiosincrasia muy argentina. Yo entiendo, observo, desde acá, que los equipos brasileños y los hinchas brasileños dicen, uy, viene Boca. Pero en el caso de Fortaleza, siendo que el técnico es argentino, siendo todos los muchachos que están ahí, Lucero, vos, Brites, todos los que están, es como que ese respeto un poquito se perdió en el partido que le ganaron allá. Y no, viste, acá apenas se dio el sorteo y vimos que nos tocaba Boca. Obviamente que es como decir, viste, oh, viene Boca. Pero bueno, nosotros sabíamos que... Tenés que ganar, claro. Sí, obviamente. Sabemos que acá en casa somos fuertes, más jugando de local. Y nada, nosotros tenemos lo nuestro como ellos, lo suyo. Y gracias a Dios pudimos ganar. Pero, obviamente que se le tiene el respeto, pero nosotros jugamos a nuestra idea y a ganar. Estamos hablando con Imanol Machuca, jugador de Fortaleza. Me sumo a esto que te preguntaba Juli, pero le pongo un condimento. ¿Puede ser que al haber tantos jugadores argentinos, se le pierda un poco el respeto también a ese tipo de rivales? Y en el equipo somos bastante argentinos, así que por ahí, viste... Bueno, en mi caso ya he jugado contra Boca. En el caso de los chicos, yo creo que también la mayoría argentino. Y no sé si se le pierde el respeto, pero... O sea, se le tiene el respeto, pero como repetía anteriormente, se juega como un partido más y se juega a ganar. Y gracias a Dios pudimos ganar. Y bueno, ahora queda la vuelta en cancha de ellos. Pero vamos a ir y vamos a jugar a lo nuestro. Me tomo esas palabras que vos decís y pregunto. Entonces, ¿no es imposible ganarle a Boca en la bombonera? No, claramente que no. Nosotros vamos a ir a ganar, obviamente. Para un partido más. Nosotros lo que siempre buscamos es resultados. Y ya sabemos lo que se siente jugar a la bombonera, pero nosotros vamos a ir a ganar. Te pregunto, Imanol, ¿qué tiene vos boda de técnico que tiene tantos elogios y ha logrado convencer a un país tan, tan difícil para los técnicos argentinos como Brasil? Y yo creo que, bueno, es muy buena persona. Después tiene su trabajo, o sea, su cuerpo técnico también, muy bueno. Yo creo que él ya creo que es el cuarto año que está acá y ha hecho las cosas muy bien. Lo que tiene, además, que tenemos un grande y muy buen plantel, trabaja bien. Y, bueno, todo eso se refleja sobre el resultado que estamos dando y que da él. Iman, ¿cómo fue tu llegada? Me acuerdo que la salida fue medio tirante, después se terminó resolviendo. Pero, ¿cómo te adaptaste vos allá? Porque al tener tantos compañeros argentinos, un técnico argentino, un poquito más fácil se te habrá hecho. No, no. Obviamente que apenas llegué, se me ha complicado un poco, pero es normal, la adaptación, viste, otro país, otra cultura, pero no. Ahora vengo llegando bien, he arrancado el año bien, y nada, acostumbrándome, tranquilo y, como te digo, acá lo que es fútbol brasileño se juega cada tres días y es constantemente viajar, jugar y... Y rota mucho, Iman, en esos tres días, ¿rotan mucho? Sí, porque tenemos, o sea, como hablé antes, tenemos un plantel muy extenso y, viste, a veces no llegas con el tipo de, o sea, de recuperación y demás, porque tenés viaje entre medio y, como te digo, partido cada tres días. Este mes de mayo, ponemos, tenemos nueve partidos en un mes. Y más viajes y demás. Se vuelve una locura, pero bueno, hay recambio, hay buen elenco, así que se rota bastante. Imanol, bueno, Julio, reciente te mencionaba algunos argentinos, Brites, Barbosa, Pochettino, vos mismo, Lucero. ¿Cuál va a ser el próximo que vaya a jugar a Fortaleza? Sí, por ahora, no sé, viste, porque ya estamos, creo que bastante. Creo que nos van a sacar de vuelo si llevamos a estar a todo argentino. En cualquier momento se habla español ahí. No, no se habla más portugués. ¿El equipo se puede llamar Fortaleza? Sí, no, obviamente. Ya acá también los compañeros, viste, los asileros ya están medio cansados también de los argentinos. Le manejás la música a todo, hermano. Picacho o lo español, no, quédate. No, no, sí. Sí, es más, yo cuando pongo música, viste, qué está poniendo, viste, y demás. Pero nada, siempre con buena onda y nada, vamos a ver, viste. Nunca sabés si puede venir un argentino, si puede venir alguno, no sabés. Cualquier cosa, si te dicen algo de la música, decís, bueno, votamos por mayoría, van a ganar. Sí, olvidate. No pasa nada. Una cumbia, algo de eso. Y Manuel, se habla mucho aquí del poderío del fútbol brasileño. ¿Vos lo potenciás, a comparación del fútbol argentino? El brasileño, ¿es un torneo mucho más difícil? Y yo creo que, yo lo veo en mi punto de vista, un torneo muy bueno, comparando a la Argentina, es muy, es similar, es parejo, es muy competitivo, o sea, dura todo el año. Como te digo, es muy importante, es lo que, lo que te mantiene acá, o sea, en Brasil, en base a equipo y al estar bien. Pero lo veo, como yo ya jugué argentino y de acelerado, lo veo muy parejo, muy competitivo, como te digo, y muy difícil, con muy buenos equipos. Siendo que es tan difícil, como decís, encima, ustedes, siendo Fortaleza, que, si bien tienen un plantel largo, también hay equipos que tienen más presupuesto, ¿es imposible para Fortaleza pensar en el Brasileirado y por eso siempre lo vemos protagonista en la Copa Sudamericana? ¿O también se puede pensar? No, obviamente que se puede pensar. Nosotros, el torneo pasado, hemos terminado ahí arriba. Claro, porque Vasco, no, en Botafogo fue puntero todo el torneo, después en las últimas cayó, ¿no? Sí, sí, eso fue, bueno, ahí reflejado. ¿Y ustedes estaban ahí? Sí, nosotros estuvimos ahí, estuvimos ahí, ¿viste?, compitiendo por el puesto de libertadores, bueno, no se dio, se dio la Sudamericana, hoy estamos en Sudamericana, estamos muy bien posicionados, es más del año pasado, hemos llegado a la final, bueno, no se pudo dar, pero ahora estamos ahí, y nada, estamos, ojalá que se pueda clasificar a la siguiente ronda. Y Manuel, es Imanol Machuca el que habla, obviamente que, compasado en Unión de Santa Fe, al igual que Brites, al igual que Zenón, se viralizó una foto, de ustedes charlando, en la previa del partido, si no me equivoco, que, ¿qué hablaron en ese momento? ¿Hablaron de fútbol? ¿Hablaron de otra cosa? Mirá dónde estábamos, amigos, ¿no? Claro, se reencontraron después de un tiempo, los tres juntos, ¿no? Porque a Brites lo ve todos los días. Sí, nada, hemos cruzado unos mensajes antes con Kevin, es más, yo he estado con él en Unión, también con Brites, estuvimos los tres juntos, él ha estado conmigo en reserva, tenemos una buena relación, y después del partido, hablamos todo un poco, ¿viste? de cómo, dónde estábamos ahora, de cómo estaba cada uno, cómo estaba su familia, y nada, estoy muy contento por el presente que tiene Kevin, como el de Brites también, y nada, nos vamos manteniendo mensajes, ¿viste? Nos vamos manteniendo contacto, y ahora, en la vuelta, seguramente nos vamos a volver a ver. Brites le agregó un par de cositas al juego, oí más allá en Brasil, ¿viste? Parece un, no te digo Roberto Carlos, pero casi, ¿no? para el frente, como loco. Se planta como loco. ¿Viste? Terrible. ¿Y se trabaja mal lo físico allá, o igual que acá? Y no, se trabaja, yo creo que, parecido, pero como te digo, hay veces que, hay días que por ahí, no llegamos a entrenar, ¿viste? Mucho por el tema de los partidos, ¿viste? Porque, tener concentraciones, viajes, pero se entrena, se entrena bien, se entrena fuerte. Qué bien. Con Senón no apostaron nada, ¿no? Nada, 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 viste, la camiseta de cada uno, y nada, pero, todo, todo tranquilo. Bueno Ima, te agradecemos mucho estos minutos, sabemos que la familia, ahí pidió el link para escucharlo también, así que le mandamos un abrazo, a todos que están escuchando. Sí, no, quiero agradecerle a usted, bueno, agradecerle a mi familia, a mi novia que me están escuchando, y nada, le mando un abrazo, y que siga todo bien. Abrazo Ima, gracias. Dale. y Manuel Machuca, jugador de Fortaleza, mañana juegan, viste la cantidad de partidos tienen en mayo, mañana juegan con Corinthians, y van a Bolivia, en el partido fundamental, a Boca le importa más ese partido que el propio, y lo que haga Fortaleza en la altura, en Potosí, así que veremos, es un equipazo, finalita de la sudamericana, peleando el torneo brasileño hasta este último momento, a Botafogo le pasó lo mismo, se termina cayendo por peso específico, y por cantidad de jugadores. Pero es que acá hablamos de la cantidad de partidos que juegan los equipos de Argentina, que de Liga y Copa de la Liga, ¿Lo viste que dijo que allá rotan también? Claro, Liga y Copa de la Liga, vos tenés 41, 27 y 14. Sí señor. Si un equipo llega a la final de la Libertadores, como Boca el año pasado, te suma unos, más o menos, 13 y 14 partidos más. Llegás a 55, 56. Allá juegan, sin contar copas internacionales, casi 70 partidos por año. Por el estadual. Por el estadual. Claro, el estadual, Copa de Brasil, el brasileiro. Lo que pasa es que en el estadual, por ahí jugás con un equipo de tercera división, entonces ahí decís, bueno, guardo todo, encima Chuka, andá a tu casa, andá a la pileta tranquilo, que fue a Hernancisto. Un torneo estadual. Exacto. Incluso, Hendrik y un par de jugadores, más de Palmeiras, no vinieron a jugar contra San Lorenzo, porque tres días más tarde definían... Sí, pero era para ser un campeón ese. Por eso digo, las finales de los estaduales de Brasil, coinciden con el arranque de la fase de grupos de la Libertadores. Correcto. Entonces, por ejemplo, por eso no es tan dramático el descenso ya. Deja pasar un partido. Claro. ¿Por qué no es tan dramático el descenso? Pues si sos Inter y descendés, jugás el estadual igual que si estuvieras en... No, que no jugás es el Brasil y el lado, pero jugás el estadual igual que si estuvieras en Primera, y jugás contra Gremi igual, como si estuvieras en Primera. No son los hinchas santos que juegan en la B. No, pero Hernán, en el estadual el santo juega contra todos los otros equipos de San Pablo. Tiene que ver, después juega en la B. Llegó a la C. Pero después juega contra todos los equipos de San Pablo. Hernán juega contra Coencio es igual. Pero cómo no es tan dramático el descenso, por favor. Llegó a la final con Palmeiras. Llegó a la final con Palmeiras y ahí tenés. No, también ha ganado el estadual. ¿En la segunda parte del año con quién jugó? Con Crisiuma, con todo... Y sí, monstruo, ¿qué va? Crisiuma juega en Primera, Crisiuma, ¿qué llamas eso? No, Crisiuma está en Primera. Está en Primera. El de... El de Florianópolis, ¿cómo se llama? El de... el de Florianópolis, ¿cómo se llama? Hoy se me fue. Ahora se me fue. Estuve en la cancha este verano. ¿Algún club más que le quieras faltar el respeto? Estuve en la cancha este verano y no me acuerdo cómo se llama. ¿Cuánto respeto, ¿cómo se llama? Sí, sí. Mina. No. No, 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 reconocieron. No, ya fue. No, yo no, querido. Bueno, Mina de Oro. Sácame de acá. Por favor. Mina Geray. Abaí se llama el equipo de... Abaí Fuchio de los Clubes. Exacto. Exacto.